El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, que han coincidido en Barcelona con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se han emplazado a reunirse por el escándalo del espionaje a decenas de independentistas catalanes. Un espionaje reconocido por el Centro Nacional de Inteligencia, cuya directora compareció el jueves ante la Comisión Parlamentaria de Secretos Oficiales. El gobierno español ha confirmado algunas intervenciones de comunicaciones telefónicas de varios independentistas, siempre con la perceptiva autorización del Tribunal Supremo. Paralelamente, también ha denunciado que los teléfonos del propio presidente Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, se vieron afectados. Se investiga además si este espionaje, mediante el sistema Pegasus, afectó a otros altos cargos del país. El escándalo amenaza con romper la frágil mayoría parlamentaria del gobierno de izquierdas.